Pobladores enardecidos y cansados de los robos capturaron y le propinaron una tremenda golpiza al joven Moisés Alexander Girón de 25 años de edad, después de que éste había robado un celular valorado en 120 dólares a un ciudadano que estaba saliendo de su centro de trabajo en el barrio Vía Progreso. El delincuente le puso a la víctima un pedazo de vidrio en el cuello amenazándolo de muerte si no le entregaba sus pertenencias, acto que fue justificado descaradamente por el amigo de lo ajeno, alegando que lo hacía por necesidad. La imprudencia al conducir sigue siendo un factor latente para los accidentes de tránsito, esta vez el conductor de una camioneta irrespetó la luz roja del semáforo provocando que un vehículo taxi lo impactara y terminara volcado por el exceso de velocidad en el que conducía, en los semáforos del Cine González. Venía de la parte norte a sur y cuando me presenté que venía demasiado rápido, él ya no me pude detener, entonces le pegué en el costado derecho y lo volqué. En este percance vial no hubieron lesionados, solo cuantiosos daños materiales para ambos vehículos. La Policía Nacional llegó al lugar para levantar el croquis del accidente y serán ellos los que determinen la responsabilidad de ambos conductores. Con imágenes de Héctor Bonilla para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.